El mediocampista Lorreo del Monterrey, Luis Pérez, afirmó que su equipo se siente como un contendiente al título y el partido ante Chivas servirá para reafirmarlo. Pero al final de cuentas siempre está este partido que es muy interesante y que como tal nos viene bien para poder afirmar todo lo que hemos hecho en la campaña. Me parece que vamos bien, considerando que mucho se habló de que no vivían equipos fuertes al final y sin duda hicimos muy bien las cosas contra los equipos que están en este momento clasificados, excepto Cruz Azul, pero considero que somos un equipo contendiente al título y así nos creemos. Sabemos que tenemos capacidad, calidad y que bueno, es cuestión de que nosotros estemos firmes en lo que tenemos, en lo que pretendemos y no tengo la menor duda de que todos tenemos esos deseos. ¿No hay presión porque por ahí la prensa y la gente los pone como favoritos para el título, Luis? Pues no, es algo por lo que el equipo tiene que cargar, el compromiso está firme. Yo creo que hicimos un torneo bastante regular, bastante bueno, en lo cual nos consideran eso porque hemos demostrado que durante el torneo hemos hecho bien las cosas, así que también nosotros creemos que tenemos un gran equipo y que podemos lograr objetivos importantes si nosotros lo proponemos.